No se preocupen si me miran llorando, si me miran sufriendo por esa mujer Es muy normal, pues no me quiere, perfectamente sé que no le gusto No quiero ni un consejo, es muy mi gusto Que nadie se meta, que me dejen en paz, que no les importe si me miran llorar Que nadie me diga lo que yo debo hacer, aunque no me quiera la voy a querer Muy consciente estoy, yo no le gusto, pero quererla es muy mi gusto Y aunque no me quiera, la voy a querer Que nadie se meta, que nadie me diga lo que debo hacer Si me ven llorando, mis lágrimas son Y es que nadie manda, y es que nadie manda, en mi corazón Que nadie se meta, que me dejen en paz, que no les importe si me miran llorar Que nadie me diga lo que yo debo hacer, aunque no me quiera la voy a querer Muy consciente estoy, yo no le gusto, pero quererla es muy mi gusto Y aunque no me quiera, la voy a querer Que nadie se meta, que nadie me diga lo que debo hacer Si me ven llorando, mis lágrimas son Y es que nadie manda, y es que nadie manda, en mi corazón Y es que nadie manda, y es que nadie manda, en mi corazón